Era pequeño, no sabía por qué Tenías que irte sin decir adiós Recuerdo tu cara y recuerdo tu olor Hoy sueño contigo, qué pena no estás Te daría mi vida mil abrazos y más La esencia de la vida tiene tu olor Hoy miro tu foto, qué pena me da Los dos ahí sentados sin penas ni nada más Tardece en el parque felicidad Viendo mil series tumbado en el sofá junto a mí No te echo de menos, no lo puedo evitar Eras mi rey y ahora solo puedo Puedo gritar, no quiero estar Más sin ti, más sin ti Tengo que gritar, no lo aguanto más Tengo que gritar, no puedo más Tengo que gritar, no lo aguanto más Tengo que gritar, no lo aguanto más Tengo que gritar, no lo aguanto más